Dime, dime, déjame saber algo, algo caliente que estaba sucediendo últimamente en las redes sociales. Empezamos caliente, empezamos caliente. ¡Como tú quieras! Si es que todo hoy está... Bueno, vamos a empezar con la noticia. Vamos a empezar su agua, vamos a ir calentando poco a poco. Claro. Tenemos de Cuba, el bebecito, un artista de la nueva generación que está rompiendo durísimo en Cuba. Durísimo está rompiendo. Tiene bastantes temas pegados en la calle, no uno ni dos, tiene unos cuantos sonando duro en la calle. Sí, 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 unos cuantos. Firmó con Planet Record. Con Planet Record, ¿cuál compañía? La europea que tuvo problemas con el Misha, o algo así. Que tuvo algunos problemas, o algo así. Sí, si no me equivoco, si no me equivoco. Pues esa compañía estaba trabajando también en la carrera de Kimi que Jordi también y no tuvo problemas con Kimi que Jordi y todo fue... Exacto. Fue, tú sabes, fue... Ahí tenemos las imágenes. No, aquí les vamos a poner las imágenes ahora de... En el momento del video, en el momento de la firma. Así que ahora me estamos pasando... Yo creo que es una de las compañías... Bueno... La compañía que más artistas cubanos tiene firmado, yo creo. Sí, ¿eh? Vamos a ponerle el video, vamos a darle play, vamos a darle play al video para que lo puedan ver. No, 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 no. De Blanet Récord, una firma importante. Sobre todo importante para el artista. A ver si tú vamos a pasar por acá nuevamente. Para el artista, eso es algo que por lo menos monetariamente lo ayuda a seguir creciendo para seguir invirtiendo en su carrera. Eso es una muy buena noticia. Está altamente. La verdad. Para el artista, para la carrera del artista. Oye, ¿tú has visto cómo están las redes sociales por allá, por RD? No. Perdón. ¿Tú has visto cómo están el kinderen que le han convertido en plan de gran parlamento? No. No.